Pues ahí está la información política y gracias a toda la gente que nos está mandando sus mensajes al 844-100-1010. Hay un reporte tal y como se lo mencionábamos hace un momento, un video muy interesante, Araceli, que nos envían desde la colonia Lomas de Zapaliname. Los hechos de este video ocurrieron el pasado viernes 8 de marzo en la calle 6 entre 29 y 31. Un hombre que es quien nos manda el video, iba en la calle cuando lo intentaron asaltar. Tuvo una reacción de defensa propia y gracias a que un automóvil que circulaba por la calle se detuvo. Los delincuentes huyeron, nos envió el video de los hechos como muestra. Y ahí está este video de Lomas de Zapaliname, donde se ve a este hombre defendiendo y como que trae un palo, un tubo o algo e intenta defenderse. Lo primero que vio una reacción que tuvo, afortunadamente no lo pudieron asaltar. Acaba de suceder hace escasos que seis días, el 8 de marzo, y nos comparte este video. Es desde la colonia Lomas de Zapaliname. En nuestro estado de Coahuila hay una ley de defensa propia, que incluso ya ha aplicado con gente que ha intentado meterse a casa y domicilio. Recuerdo que en la colonia República fue donde una vez un hombre mató a otro que intentaba ingresar a su domicilio y aplicó la defensa propia. Seguramente tendrá sus especificaciones, pero aquí este hombre logró al menos evitar que lo asaltaran. Aunque el susto, pues nadie se lo quita. Nadie se lo quita. 6 con 31, síguenlo.